ya se pierde a la distancia el caballo con su apero y hasta el hombre más campero está sobrando en la estancia debido a su circunstancia viéndose fuera de ambiente al amparo de un pariente para el lado del pueblo enrumbeado a vivir amontonado como hormiguero en creciente donde la manga se estrecha ahora mandan las picanas y en menos de una semana se levanta la cosecha ver una melga derecha no es lujo para ninguno si hay que marcar un vacuno ya no se usan más los viales y hondeante había diez mensuales ahora se arreglan con uno ya no se ve el pion linchera ya no se ve el pion linchera venir para la deschalada ni las grandes caballadas dejando la polvadera hoy la familia puebleras por distintos pareceres sin chicos y sin mujeres el campo ha cambiado de vista y anda un solo tractorista para todos los quehaceres ya no mozo no hay apego por cosas que el campo enseña y como no se usa leña ni han aprendido a hacer fuego yo a mi decir no me entrego ni a nadie quiero ofender no tienen por qué aprender lo que tal vez no haga falta pero la vista resalta que está muriendo el ayer solo ha dejado por allá solo ha dejado por allá el tiempo con su descarte está peras por todas partes de gente que ya no está por ahí de casualidad se ve a caballo un paisano o hay una planta en los llanos de los pájaros amiga como para que alguno diga allá vivía don fulano pero aunque me duele tanto pero aunque me duele tanto ver un boliche sin pingo donde antaño los domingos todo era fiesta y encanto bienvenido al adelanto y hasta le grito salud y perdonen mi actitud no estoy en contra del progreso pero es que añoro todo eso que llenó mi juventud